El concejal Idanis Rodríguez sometió al Consejo Municipal un proyecto de ley que legalizaría y fomentaría el uso de las bicicletas y patinetas eléctricas, con lo que espera descongestionar el tránsito vehicular en la ciudad de Nueva York. Tres años atrás yo fui a Israel. Cuando fui a la parte de la Ciudad Sagrada me dijeron, aquí están unos electric scooters, vamos a caminar por ahí. La ciudad de Nueva York que compite con las ciudades principales del mundo no se puede quedar atrás. Es una ciudad donde de los 8 millones y medio de personas que hay, solamente 1 millón 400 mil tenemos carros. Yo he propuesto que de aquí al 2030 tenemos que reducir ese número a un millón. Explicó que un nuevo modelo de transporte descongestionaría considerablemente las calles y reduciría los tapones y accidentes. Yo creo que tenemos que traer diferentes vías de transportación que no sean para contaminar el medio ambiente y los scooters eléctricos, las bicicletas eléctricas son una forma adicional de cómo traer diferentes formas de transportación para todo, pero especialmente para los trabajadores inmigrantes que hacen delibre de comida. Y Danis Rodríguez aclaró que las bicicletas eléctricas y los scooters deberán obedecer a los límites de velocidad y las leyes de tránsito de la ciudad de Nueva York. Desde las escalinatas del Consejo Municipal, Rafael Díaz les informó.